Nunca quise despertar sin verso Dime cómo hacer para olvidar mi error Dime cómo aceptar que hoy estás con alguien y no quieres seguir Que te hago sufrir Dime cómo hacerte olvidar Dime cómo hacerte borrar todo lo malo que te di Dime cómo vuelvo a empezar Lo peor de todo es que el culpable soy yo No hay prueba más dura que asumir una equivocación Me dejé llevar Y la cara oculta de mi vida salió rompiendo tu corazón Dime cómo hacerte olvidar Dime cómo hacerte borrar todo lo malo que te di Dime cómo vuelvo a empezar Y juro que no me perdono no hacerte feliz Que ahora es otro el que hoy te abriga El que te hace sonreír No, parece que si me levanto volveré a caer Que ya no encuentro salida Dime cómo hacer Dime cómo hacerte olvidar Dime cómo hacerte borrar Todo lo malo que te di Dime cómo vuelvo a empezar Dime cómo hacerte borrar Todo lo malo que te di Dime cómo vuelvo a empezar 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 Gracias.